Y como, es que todo me da vergüenza, yo ayer te vi casi face to face. ¿Con quién? Con Dismant. No. ¿Con quién? ¿Dónde? Con nuestro querido Fede Hoppe. ¿Hoppe? Sí, mi amor. Ay, no sé, acá. ¿Qué va a ser? El único Hoppe que hay acá, no. No, no, hay otro Hoppe que está, perdón. El dos Hoppe, bueno, bueno. Pero el que la coloca todo el tiempo es este. Face to face. Sí, es verdad. Muy mujeriego, Hoppe, muy mujeriego, no tiene nada. ¡Hoppe, muy mujeriego! ¡No! ¡Ay, qué horror! ¡Hoppe, muy mujeriego! ¡Hoppe, muy mujeriego! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un monaguillo! ¡Soy un chico monaguillo! Con eso la compra toda, reza la cero. Los vi face to face, yo bajaba la escalera para oxigenarme de hermoso camarín, porque este vio, ahora es diferente. Y ella estaba... Ahora se hace la chip y mira, zócalo, ¿qué miran? Las braguetas de los hombres, ¿qué miran, mi amor? ¿Qué es eso? Y te estabas así mirando a la cara y él te decía, sí, 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 sí. ¿Había un sí, 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 perfecto. Era una franela, señor, sos franelero, re mujeriego, todos los años lo mismo. Bueno, chicos, te voy a decir una cosa, queridos piquinsos extraordinarios.